Voy a cantar un corrido Murió Sabina Villeda Y del puerto de Naranjos Un ave en verde salió Con destino a la misión Pero nadie presidió A las diez de la mañana El percance sucedió Sus hijos en otro lado La noticia recibía A México regresado En la noche de aquel día A ver a su madrecita Que en vida tanto quería Y un saludo allá para la familia Franco Allá en Houston, Texas Allá para Roberto Échale ganas La llevaron de inmediato Hasta Exmiquilpan, Hidalgo Cuando pasó por Cacala Por Beto iba preguntando Cuando llegó al hospital Sabina iba agonizando En aquel año 2000 Este caso sucedió Un 27 de julio Un 27 de julio Reciente lo tengo yo Murió Sabina Villeda Y osito se la llevó Lo que pasó en aquel día No más el recuerdo No más el recuerdo queda Sabina ya está en el cielo Que Dios la tenga en su gloria Y de consuelo a sus hijos Que quedaron en la tierra Pero también, La entrega di Martín Y de consuelo de la tumba Lessón del hospital No más el recuerdo queda Gracias.